Entró, y ¿sabes qué? Le cautivó a Pepita Gómez Héctor, que era un súper, súper actor, que era un súper actor auténtico, fue lo que a ella lo enamoró, y de este chacal lo que le enamoró de Pepita Gómez es que simplemente era una reina, una princesa. ¿Por qué lo dijo? Una dama, fue lo que ella se enamoró. Ahí era prácticamente la bella y la bestia. La dama y el vagabundo, maestro, porque además ella, viniendo de una familia de españoles exiliados en México, que vienen exiliados precisamente por la guerra civil en España, por la lucha entre los franquistas y los republicanos, salen muchos intelectuales, mucha gente de España viene a... Gracias. 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 Gracias.